La verdad que sí, para nosotros ha sido un gran esfuerzo poder trabajar y concretar este anhelo para la localidad de Los Ángeles, que es contar con la ambulancia propia para el lugar. Ustedes saben que es una localidad aislada de todas las demás comunidades, y era una necesidad, y hemos tenido por situaciones de COVID acá, la necesidad imperiosa de poder tenerla. Lo he presentado como un proyecto de resolución desde el Consejo Deliberante, para poder acompañarlo al intendente en la disposición de poder adquirir esta ambulancia, la cual con fondos de la cuenta general ha podido hacer el esfuerzo y poder comprarla para que pueda tener la localidad de Los Ángeles y podamos trabajar con el Ministerio de Salud en lo que tenga que ver el trabajo acá en la localidad. Otra noticia importante para comunicar tiene que ver con la conectividad. ¿Cómo están trabajando en ello? Hemos venido con muchos traspíes en eso. Ustedes saben que en el año 2013-2014, por gestiones municipales, hemos logrado instalar en Los Ángeles un punto digital, el cual vino en ese momento a romper ese aislamiento total que tenía la localidad de Los Ángeles con conectividad solo en el punto digital y en el radio, que esto lo permitía. Pero bueno, en medio de la pandemia, los tiempos que vivimos, el sistema educativo que requería para los chicos, también gestiones desde el mismo Ministerio de Educación, como también del gobierno de la provincia, se puso conectividad en las escuelas. Pero la gente demandaba, obviamente, la conectividad en cada uno de sus hogares y es así como el intendente firma un convenio con la empresa para poder tener conectividad en Los Ángeles. ¿Hay un plazo de obra de cuándo estará listo esto? Ya empezaron. Es más, ya debe haber como 30 familias que ya entraron a tener el servicio y están tratando de resolver algunas problemáticas porque ustedes saben que Los Ángeles se extiende de norte a sur. La Villa Norte y la Villa Sur y la Villa Norte es la que falta tener la señal para poder tener la conectividad. Eso es lo que están haciendo en ejercicio para resolver. Perfecto. Ahora la cambio de tema. Plano político, precandidata a senadora por el departamento. ¿Cómo viene transitando este tiempo de campaña? Bueno, el día viernes estuvimos haciendo presentación de nuestras propuestas, de nuestra lista. Pertenecemos al partido justicialista, como ustedes saben. Nuestra lista 502 a 1, la cual estuvieron nuestros precandidatos a concejales en Capayán, como también quien les habla presentando las propuestas para un Capayán que tenga otro abordaje de situaciones. Consideramos que Capayán, para poder desarrollarse, tiene que conformar el Valle Central, ser parte del Valle Central y para eso tiene que tener un desarrollo tanto productivo como turístico y poder trabajar en el sur de Capayán con una necesidad vital e importante que es el agua, que hoy no cuentan esos pueblos del sur de Capayán. Ha sido una problemática de siempre y creo que por eso vamos por esos proyectos y la idea es trabajar a la par de los intendentes en cada gestión para que se concreten las obras, los servicios y lo que la gente necesite. Gracias.